constitucional de consecuencias gravísimas para el país. El presidente acata, yo no lo oí que llamaran desacato, eso yo lo debo reconocer en el presidente porque se lo exige a ella, que acate. Pero sí dijo esto de la secretaria Rosaisela Rodríguez y mantener a un militar. Pero hay que hacer una precisión también, esa es parte del acatamiento y está acatando con eso, le está diciendo a la secretaria que nombre a un general retirado, porque ya no lo puede nombrar el secretario de la defensa, entonces eso es parte de acatar, hay que también reconocérselo al presidente. Acata para que Rosaisela sea quien mande poner como comandante que ayer se lo quitaron, no puede hacerlo un civil. Pero ayer dentro de las imprecisiones, mentiras o ignorancias que se dijeron, es que un civil puede ser secretario de la defensa, eso que dijo el ministro Saldívar es una mentira, hay que leer el artículo 16 de la ley de las fuerzas salvadas y solo puede ser secretario de la defensa un general. Punto. Lo dice la ley y extraña que un ministro que debe conocer la ley, eso sí es absolutamente ilegal. Un secretario de la defensa no puede ser un civil a menos que se reforme la ley en México, como ya pasó en Colombia, que Petro puso a un civil al mando. Entonces, ahí sí me extraña la ignorancia, supina, hoy usó ese adjetivo el presidente, supina del conocimiento de las leyes para que un secretario de la defensa sí tiene que ser un militar. Y ahora, un secretario de seguridad debe nombrar al comandante de la Guardia Nacional, como lo ordenó ayer la corte, el presidente acata, porque le dice a Rosa Isela, nómbralo tú, a eso sí se vale, no que lo nombre el secretario de la defensa, y a un general retirado también se vale, porque ya no es un miembro en activo, porque ya no tiene disciplina, ya no tiene relación de subordinación con el secretario de la defensa, y eso sería militarizar, eso sería fraudear, porque la Constitución dice en el 21 que la seguridad pública debe ser de carácter civil, disciplinada y profesional. La disciplina, el mando, la relación jerárquica, la subordinación debe ser con Rosa Isela, con la secretaria de seguridad, y no...